Feliz miércoles a todos ustedes, amigos de las redes sociales. Les saluda Cristina García con sus noticias locales más destacadas del día. Y comenzamos con un recordatorio de bajar la velocidad. Cuando una ambulancia pase cerca de usted, un accidente vehicular con tres autos involucrados se reportó justo al lado de nuestra estación. Oficiales dicen que el conductor identificado como Brian Anderson se detuvo en su carril con dirección al este para dejar que la ambulancia pasara. El auto detrás de él también se dio el paso, pero un tercer vehículo no controló su velocidad y causó que los otros dos vehículos resultaran dañados. He pasado por esto antes, pero esta ocasión me agarró desprevenido. Estaba apasmado, comentó el conductor afectado. Oficiales dicen que solo heridas menores fueron reportadas y le recuerdan a los conductores ser más conscientes cuando vehículos de emergencia se encuentran en las calles. Y el departamento de policía de Abilene estará patrullando más las calles durante este fin de semana de supertazón. El aumento de patrullaje estará compuesto por oficiales de policía únicamente dedicados a la detección y detención de los infractores por manejar bajo la influencia del alcohol. Los conductores tienen muchas alternativas para no conducir mientras están intoxicados. Pueden llamar a un taxi, pedirle a un amigo o familiar que los lleve a casa, entregar sus llaves a un conductor designado o simplemente permanecer en donde están hasta recuperar la sobriedad. También pueden aprovechar el sitio web de TexDOT llamado SoberRights.org que indica las opciones de transporte en áreas de todo el estado tejano. Y el día de hoy el condado Taylor reporta 59 nuevos casos positivos de COVID-19. El número de casos positivos hasta el momento es de 14,536. 1,934 de estos permanecen activos. 56 pacientes están hospitalizados y ya son 285 personas que han fallecido en relación al coronavirus. Y bueno, ahora pasamos al otro lado del estudio con Susana. Muy buenas tardes. Cuéntanos sobre estas temperaturas tan agradables que tenemos el día de hoy que parece que ni estamos en invierno. Adelante. Y es así, Cristina. Y bueno, qué sorpresa que detrás del día de la marmota que indicó que vamos a ver ya seis semanas más con el invierno. Veremos esas temperaturas tan agradables aquí. La cámara del tiempo muestra ya esas condiciones soleadas afuera. Ese viento un poco fuerte desde el sur. Pero veamos aquí las imágenes desde el satélite y el radar. Podemos ver ese frente cálido que ha dejado esas temperaturas incrementar el día de hoy. Ese par de frentes fríos más hacia el oeste y cerca. Junto del estado de California se va desarrollando y llegará aquí ya el día de mañana. Y el otro para este fin de semana. Aquí hasta entonces estamos viendo esas condiciones calmadas en el radar. Estas temperaturas adentro del estado tejano en el rango de los 60 y 70 más hacia el sur. Estas temperaturas a 83 junto del Aredo 79 aquí para la ciudad de Adeline y por igual para Midland 80 junto desde el río. Y bueno, les cuento que ya para esta noche vamos a descender a esas temperaturas a 57 grados agradable. Con ese viento desde el sur entre 10 y 15 millas por hora con ráfagas de 30 millas. Y ya para el día de mañana veremos ese frente frío llegar con esas temperaturas en los bajos. Y medio 60 es un día soleado y agradable con los vientos cambiando. Hacia el norte entre 15 y 20 millas por hora. Y bueno, para este fin de semana no se les vaya a olvidar. El supertazón veremos esas temperaturas del domingo a 58 grados soleado y ventoso. Muchas gracias Susana por tu información y muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García, que tengan una bonita tarde.